Lo debe de expresar, lo debe de sublimar, llega a sublimarlo a través de la palabra. Es decir, que si yo no estoy teniendo un comportamiento empático, entonces diré que esté teniendo un comportamiento empático para que la palabra refuerce tu atención y te haga creer que así es. ¿Por qué hacen esto? Porque solo son capaces de nombrarlas, no llegan más allá. No llegan a entender el real significado, la profundidad que tienen las emociones porque esa empatía no la tienen los narcisistas. Carla Galeote, la afamada y aclamada activista, influencer, feminista, se presentó a la gala de los premios Ídolo con un polémico vestido. Y vamos a hablar en este vídeo no tanto de su vestido, sobre su gesto. Sí, porque en ese vestido estaban los nombres de las 58 mujeres muertas el pasado año, en el 2023, a manos de un hombre y clasificadas como víctimas de violencia machista. ¿Es este un gesto de sensibilidad y empatía o tal vez todo lo contrario? Estamos hablando de una falsa empatía, un falso buenismo con el fin de obtener renta y beneficio. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar de falsa empatía, de cómo reconocerla y de cómo reconocer a los narcisistas que se esconden y se camuflan detrás de las causas benéficas, ONGs y actos de alto impacto social. Así que no vamos a demorar más este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, no sé si lo sabrás, pero las causas sociales, las organizaciones sin ánimo de lucro y las redes sociales, sobre todo Instagram y su gran colectivo de influencers, están plagadas de perfiles narcisistas. Perfiles que tratan de ganar visibilidad y obtener consenso social, aprovechándose de causas y dando muestra de falsos gestos de empatía que lejos de realmente sensibilizarse con determinadas causas, lo que hacen es más bien aprovecharlas para fines propios, para fines lucrativos a veces, para ganar poder otras o para simplemente obtener visibilidad, likes y el cariño de las personas y de la gente. Estamos hablando con esto que Carla Galeote atiende a este perfil. Desde luego que no, no podemos hacer este diagnóstico, pero sí que podemos aprovechar el acontecimiento para analizar, reflexionar y extraer una serie de conclusiones que nos permitan identificar cuando una persona realmente está dando muestras de empatía, de empatía real, o tal vez esté utilizando un acontecimiento, unos nombres, incluso el sufrimiento de las personas, para obtener una renta, para obtener un beneficio para sí. ¿Y dónde está la diferencia? Es fácil de encontrar, aunque tal vez no estés familiarizado o familiarizada con ella. Verás, las personas que realmente muestran empatía no muestran una empatía racionalizada, no muestran una empatía superficial, sino que son capaces de alcanzar realmente el sentir de las personas, las consecuencias, no sólo explícitas, sino implícitas de determinados actos. Pueden entender si determinados actos, gestos, comportamientos pueden agradar a las personas o pueden incluso generarle desasosiego o malestar. Son capaces de alcanzar el real significado que tienen los comportamientos y el alcance emocional que puede tener en terceras personas. Del mismo modo, siempre que actúan buscando dar visibilidad a una causa o sensibilizándose con una causa, esa sensibilidad será más sincera en la medida en la que piden permiso, implican a las personas afectadas, les hacen partícipe, les dan voz, en lugar de ocupar ellos el escenario, ocupar ellos la primera plana y simplemente aprovechando el nombre o ciertas declaraciones de esas terceras personas. Ahora, con este inciso, con este preámbulo, vamos a ver el comportamiento de Carla Galeote y lo vamos a analizar con esta lupa, lo vamos a analizar bajo estos principios. Pero quizás tú no conozcas a Carla Galeote y será bueno que te ponga un poquito en antecedente. Tampoco sabrás que son los premios ídolo, ¿verdad? Bien, los premios ídolo son unos premios que se otorgan a los influencers, a personas realmente influyentes, a generadores de contenido en redes sociales, básicamente. Estos premios vienen a ser un poquito como los Oscars para los influencers, o mejor dicho, los premios Goya, puesto que se trata de unos premios que no son internacionales, sino que son más bien de carácter nacional. Aquí tienes, te lo voy a enseñar, la web de los premios ídolo, que fueron el pasado 14 de marzo. Curado de profesionales, no conozco ninguno. Los ganadores. Y bueno, no entramos más en detalle, aquí esta es la gala. Con un set más o menos tipo alfombra roja de Hollywood, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una definición. Según Google, la noche del jueves se entregaron en Madrid los premios ídolo, unos ganadores a la comunidad de contenidos digitales que nacieron de mano de la influencer Dulceida, que no sé quién es. Aquí tenemos el Instagram de Carla Galeote, ¿quién es Carla Galeote? Creada de contenido, me quejo y hablo de política, derecho y ahora abogacía, una página web, hablemos de feminismo. Y este es el vestido, que lo vamos a ver más detalladamente. El traje que me puse en los premios ídolo, en el que llevo las 58 mujeres asesinadas por violencia de género en el año 2023, parece que hayamos puesto los nombres y ya está, pero realmente pensamos muchísimo cómo puede hacerlo de la forma más respetuosa, más empática y al final más reivindicativa posible, pero sobre todo con muchísimo respeto. Y os voy a explicar paso por paso muy rápido cómo llegamos a todo esto, porque realmente está todo muy pensado y hay significado en todos los sitios aunque no lo parezca. Vamos a ello. Entonces, como yo tenía muy clara cuál era la idea, yo sabía que quería un traje con los nombres de las mujeres detrás, hicimos dos bocetos de traje, Gemma Ciberoni, que era la enseñadora, es la enseñadora Vaya, y me puso pues aquí una tira y en el otro no había tira. Ella lo hizo como un toque más original y yo aproveché esa originalidad para decirle vamos a poner esta tira porque aquí vamos a grabar un mensaje. ¿Por qué? Porque si me hacen fotos delante, como es normal, en la alfombra roja o en los premios o donde sea, quiero que haya un mensaje tanto por delante como por detrás, porque si solo ponemos los nombres por detrás no vamos a salir con el mensaje en la mayoría de las fotos porque siempre se hacen fotos frontales. La segunda cosa era escoger el color. Yo tenía muy claro que no quería que fuese morado porque el morado es muy cliché y va aún en un sitio donde no es un sitio de activismo, por lo tanto quería que se me viese con mejores ojos y no tan encerrada y encasillada en así. Esa es la feminista. Entonces, claramente escogimos este color. No sabía que sería el color de la gala porque esto lo escogimos en enero y no sabíamos absolutamente nada, pero para mí este color era la simbología de la sangre. Llevo mujeres que han sido asesinadas, por lo tanto... Vale, vengo a explicaros un poco cómo pensamos este traje aquí. Bien, eso es un poquito el vídeo. No nombra a las mujeres, claramente los nombres están ahí, pero habla mucho del traje y del diseño. Aquí tenemos una foto donde muestra los nombres y ahora vamos a sus declaraciones. Esto ya en la gala. Como con toda la empatía y toda la solidaridad, empezar a reivindicar una problemática que es a diaria en nuestro país, que son básicamente las víctimas de violencia de género o de violencia machista en nuestro país. Vengo aquí con un mensaje que es por todas, porque no solamente por las asesinadas que son estas de aquí, que son los 58 nombres de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, sino también por las supervivientes y las que están sufriendo algún tipo de violencia machista. Vengo con ellas, además, este color que no sabía que sería el de la gala, pero un color sangre porque se está derramando mucho por violencia machista. Bien, y esto es lo que tenemos, las declaraciones de Carla Galeote. Carla Galeote no explica, no comparte si el haber puesto los nombres de estas mujeres ha sido resultado de un pedir permiso a los familiares. ¿Por qué te digo esto? Porque esto podría ser el principal señal de una real empatía. No solo utilizar unos nombres de manera superficial, de manera directa y pegarlo a un traje, sino también conocer un poquito más la historia de estas personas e informar a las familias de que su nombre y su memoria van a ser honradas o pretenden ser honradas en una gala, como para incluso pedir permiso en memoria de estas personas querida por parte de sus familiares para que decidan si efectivamente quieren que esto suceda, quieren que sean partícipes de este acto poniendo el nombre de sus familiares asesinada o directamente no. ¿Por qué te digo esto? Porque esta sería la mejor señal de una real empatía. Una real empatía que se demuestra con gestos y no con palabras. Al final lo reconoceremos siempre por sus actos. Son las acciones lo que definen a las personas y no las palabras. Porque es muy fácil mentir por la palabra. Es muy fácil y de hecho Carla Galeote lo dice varias veces, habrá nombrado muchas veces la palabra empatía, decir que tienes empatía pronunciándola. Pero realmente ese comportamiento es gesto de empatía, pues debemos de planteárnoslo. ¿Por qué? Porque al final cuando tú tienes un gesto de empatía, de sensibilización, primero pides permiso. Segundo, ese gesto y ese homenaje debe de ir a favor de esas personas. Es decir, que los beneficios de ese gesto, las consecuencias positivas deben de canalizarse a favor de esas personas o de una causa concreta. Aquí Carla Galeote en ningún momento habla de si ese traje después será subastado, por ejemplo, y el dinero será repartido a los familiares para ayudar, por ejemplo, a la escolarización de sus hijos. O, quién sabe, a atender algunas deudas contraídas por esas mujeres. O a la causa del activismo feminista a través de alguna ONG. ¿Quién sabe? Eso sería un gesto claramente de empatía. No hay que olvidar que esos nombres que están estampados ahí no son solo nombres, no han sido solo personas, sino que tienen a familiares, tendrán a padres, tendrán a madres, tendrán a hijos, algunas de ellas. Entonces, tener en consideración que poner esos nombres puede generar un impacto en los familiares, en las personas más cercanas a esas mujeres, sí que es un verdadero gesto de empatía. Y pedirles permiso, desde luego, sería lo principal, sería lo primero. Si además a este gesto vienen a acompañar una serie de consecuencias positivas, debería Carla Galeote nombrar cuáles son esas consecuencias positivas. Esto va a generar, además de una serie de likes en su Instagram, en sus redes sociales, algún tipo de beneficio de cara a esas mujeres, algún tipo de beneficio para la causa, o es simplemente un brindis al sol, como se suele decir. Es decir, una manifestación de intenciones que, pero, más allá de una divulgación de contenido que sirve más bien al perfil de Instagram de Carla Galeote, no aporta más valor a la sociedad. Porque si fuera así, entonces la única beneficiada de este acto sería Carla Galeote, y no serían las reales víctimas a las que Carla Galeote quiere mostrar empatía. Y, finalmente, se podría alegar que puede haber un tercer beneficio, que puede ser el hecho de esa sensibilización, como dice Carla Galeote, apoyar a la causa feminista. Sí, pero ¿a qué causa? ¿A qué organización contribuye ese vestido y ese gesto, o las visualizaciones de este vídeo y la monetización que suponen alguna donación a esas ONGs, por ejemplo? Eso podría ser otro gesto, ¿no?, que mostraría que Carla Galeote renunciaría a todas las consecuencias positivas que puede tener para sí este gesto, con el fin de repartirlas entre la víctima, los familiares, o una causa feminista concreta. Pero Carla Galeote, por lo menos por lo que yo he estado viendo, por la información a la que yo he tenido acceso, no comunica nada al respecto, lo cual me hace pensar que no hay mucho más allá que esa palabra de empatía que ella nombra un par de veces, que pero en los gestos no se refleja como una empatía real. Y esto nos devuelve a cómo reconocer los narcisistas en determinadas causas sociales. Son aquellas personas que precisamente no hacen todo aquello que te he dicho. No piden permiso, no reparten beneficios, no renuncian a los beneficios de una determinada causa, no ponen a los demás como destinatarios de una causa, sino que la aprovechan para ganar visibilidad, para ganar el cariño que a veces no tienen la atención que sienten que necesitan, o algún tipo de beneficio en especie indirecto, como puede ser la visibilidad, como puede ser acuerdos, acceso a determinadas personas influyentes, posibilidad de tener reuniones, vender proyectos, etcétera, etcétera. Uno de los gestos a través de los cuales tú puedes reconocer a los perfiles narcisistas en ONGs y causas benéficas, es que están ahí simplemente para dar la cara, para aparentar una determinada actitud que pero no tiene continuidad en su comportamiento. Y hace muestra de ello a través de las palabras en lugar de los gestos. Un elemento muy concreto de los narcisistas es que a través de las palabras suelen decir su intención, suelen hacer que te quedes con esa intención. Por eso nombran palabras que tienen un alto impacto emocional. Empatía, visibilidad, apoyo a la causa. ¿Por qué hacen esto? Porque solo son capaces de nombrarlas, no llegan más allá. No llegan a entender el real significado, la profundidad que tienen las emociones, porque esa empatía no la tienen los narcisistas, pero sí que son capaces de alcanzar de una manera racional el significado que pueden tener ciertas acciones con el fin de obtener beneficio. Por tanto, aquello que una persona narcisista no es capaz de llegar a través del comportamiento, lo debe de expresar, lo debe de sublimar, llega a sublimarlo a través de la palabra. Es decir, que si yo no estoy teniendo un comportamiento empático, entonces diré que esté teniendo un comportamiento empático para que la palabra refuerce tu atención y te haga creer que así es. Del mismo modo que suelen hablar de generosidad, suelen hablar de sensibilidad, suelen hablar de amor, de cariño, lo nombran mucho, sobre todo para compensar aquella falta de cariño, sensibilidad y amor que posiblemente no sean capaces de mostrar a través de las acciones. Y esto es una manera que tú puedes utilizar para reconocer este tipo de personas que muestran esa falsa empatía. Porque la nombran, porque nombran esta terminología, pero no son congruentes con los actos. Al final, en sus gestos, en sus comportamientos, no muestran esa empatía. Pero sí que la tienen que nombrar con el fin de compensar eso a lo que no son capaces de llegar con las acciones. Espero que con este vídeo te quede mucho más clara la diferencia entre una persona realmente sensible con causas sociales y una persona falsamente empática. Sobre Carla Galeote no voy a emitir un juicio, pero sí que voy a utilizar este vídeo para realizar esta diferenciación. Te dejo a ti las conclusiones y estaré pendiente de verlas en los comentarios, en la caja de comentarios del vídeo. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos utilizando la actualidad para hablar de estas cuestiones, para ayudarte a reconocer en determinados momentos cómo diferenciar aquellas intenciones maliciosas, aquellos compartimentos maliciosos de aquellos que realmente te pueden ayudar o pueden estar realmente sensibilizados con tu causa y pueden mostrarte una real empatía. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.